A ver, yo quiero ver que está Zapaico Ahí está precioso ¿Qué tal? ¿Qué motor trae? 26 No, ahorita no ¿Y qué batería trae? 2200 Si Muy noble Es experto para las CUP Es Erwin Ahí está, Alex Otra cosa ¿Simon? ¿Me hagas dar una vuelta? Simón, cálala una vez si quieres ¿Está trimado Alfred? Ahorita ando en esa Háganse para atrás hijos Aguas Paso, paso bajo Joshua ¿Cómo lo sientes Alfredo? Muy bien Muy bien Tiene potencia lo caramba Ahí van, crucero escala Mira, Joshua El jefe no te está viendo No voy a dejar de un tragedio Sí Paso bajo Joshua, sube Normal No, mejor quítate de ahí ¿Cómo quieres que esté? El árbol, el árbol El árbol El árbol Modo 2, ¿verdad? Sí Ahí está derechito Ahí está El árbol El árbol El árbol El árbol El árbol ¿Cómo la sientes? Buen padre Alex El árbol El árbol El árbol El árbol El árbol El árbol Vuelve a 10 km Mira qué chido El Edwin es el master de las Pipes Sí, es el que la conoce Lleva 2 minutos Traemos pila a 2.200 Ahí cuando empieza a calar Después de los 5 minutos Martillo ¡Cómo cabecío! No trae timón Trae saltos en los timones o que se los pongas? No. Le puse una pulgada. Le puse una pulgada. La navagini. La gravadini. Pinchales. Pinchales. El trabajo en este. Un ataque aéreo. Tu la bajas? Si, si quieres la bajas. Llevamos 3 minutos. Como la sientes? Ya la siento que le esta bajando. Ok. Oye, y esa Luisilla? Luisilla Romero. Hey! Esta por esos moños. Que paso hijo? No se, parece que es un equivalente a un 25. Ay! Pinchales. Ponganse de acuerdo. Una a la izquierda y otra a la derecha. Ya la vas a bajar. Yo creo que si. Vale poco. Si? Si. Que no te quede sin motora. Si. Ya vas a bajar? Si. Ok. Rota mucho mas. Mucho mas. Ja 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 ja. Va a bajar uno. Tráete la copa con tu motora. Muy bien Está pesadito Que bien, buena Vuela muy bien